¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Felicidades! Si tú no te lo has dicho hoy, este es el momento. ¡Felicítate a ti mismo o a ti misma! Ahora, ¿qué por qué no encuentras motivos para felicitarte? Ese es nuestro gran problema, una de las grandes cosas que nos paralizan, que nos generan miedo, ansiedad, que nos sentimos incluso paralizados para no poder seguir adelante. ¿Cuál es ese problema? Que nos empeñamos en centrarnos en lo que no hemos hecho, en lo que dejamos pendiente, en lo que hemos fallado, en lo que no, en lo que no, en lo que no, en lo que debía, en lo que tendría que... En lugar de centrarnos y valorar y agradecernos y felicitarnos a nosotros mismos de lo que sí que hemos hecho, de lo que sí hemos avanzado, de lo que sí, sí, sí. Enfocarnos en ese sí nos va a llevar a la acción, al crecimiento y además desde una emoción de gratitud y de empoderamiento. Sin embargo, el enfocarnos en lo contrario nos lleva a quedarnos paralizados, a agobiarnos, a hablarnos a nosotros mismos de una manera que no hablaríamos a los demás, porque nos decimos que da barbaridad y nos enfadamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos basamos en lo que no hemos hecho hoy y ahora es el momento que te agradezcas a ti mismo o a ti misma y te felicites por lo que sí que estás haciendo, en concreto, por estar viendo este vídeo. Si ya me conocías y lo estás viendo, implica que estás en una búsqueda constante y te interesa y estás en acción para poder encontrar mejoras, para poder pasar de nivel, para poder crecer personalmente, para poder tener más referencias, para poner en tu mente las informaciones correctas. Por cierto, por cierto, abre tu mente y enciende tu alma, ya lo sabes. Abre tu mente y enciende tu alma. Si me conoces, felicidades por eso, porque significa que has decidido ver que tengo que contarte hoy. Y si no me conoces y lo estás viendo de casualidad, entrecomillado, porque no existen las casualidades, es que estás en la vibración correcta. Si me estás viendo y no me conocías, estás en semejante vibración que has hecho que este mensaje te llegue a ti. Entonces, solo por eso ya es cuestión y motivo suficiente para felicitarte. Por eso quería hacerlo yo, pero ahora te invito a que lo hagas tú, a que te felicites a ti mismo. De verdad, desde el alma, felicítate con mayúsculas y sube esa vibración y reconoce que lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo lo mejor que sabes. Por supuesto que podemos mejorar, ahí estamos todos, en ese crecimiento personal. Y de eso se trata, de ser mejor y actuar mejor y tener mejores resultados que los que teníamos ayer. No que mejor que nadie, no, 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 es nuestra película, es nuestra vida. Y hablo de película y si no me conoces, es que en los libros, en la saga Tú Creas Tu Vida, que he escrito yo y que es un entrenamiento de desarrollo personal para niños y jóvenes, todo está basado en el mundo del cine. Y si te fijas, incluso la portada es una pantalla en la que el niño ve como el propio título le deslumbra, tú creas tu vida. ¿Y por qué habla de cine? Porque nuestra vida es como una película. Es así, de sencillo y de complicado a la vez. Cuando somos adultos es complicado llegar a aplicarlo en nuestra vida para hacerlo. Pero no solamente somos los protagonistas, sino que lo que vemos en la pantalla son los resultados, es nuestra realidad. Pero si queremos cambiarlo, no vamos a la pantalla a borrarlo. No conseguimos nada, que no. Lo que hacemos es cambiar la película que hay en el proyector. Pero es que somos los creadores de ese guión, de la película que contiene el proyector. Y además también somos los directores. Cada uno de estos aspectos tan importantes son los que ya dan título a cada uno de los volúmenes. El primero, como guionista, es tú creas tu vida. El segundo volumen es tú protagonizas tu vida. Y el tercero es tú diriges tu vida. Esta información que contiene, que es todo un entrenamiento, como te digo, de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de actitud, de pensamiento positivo, de las instrucciones de la vida a fin y al cabo para poder tener una vida de cine, de película, es lo que contiene esta saga. Y además llena de actividades y de infinidad de situaciones y de momentos únicos para poder disfrutarla, vivirla y aprender de ella. Una de tantas cosas es la gratitud. Es el enfocarte en lo positivo. La ley de la cámara. Aquí aparece como la ley de la cámara. Aquello en lo que te enfocas es lo que vas a tener en tu vida. Por eso, felicidades, felicidades, felicidades. Te quiero un montón. Esto que te digo yo, por favor, dítelo a ti mismo o a ti misma. Ahora mismo. No esperes otro momento. Ahora es el momento. Lo tenías que escuchar. Este mensaje estoy convencida que te llega en el momento oportuno. Si hoy me he pasado rápidamente, solamente con este breve mensaje. Por la tarde compartiré con vosotros algo como más extenso. Pero ahora, que no tenía mucho tiempo, eso es otra de las cosas. No pienses demasiado en las cosas. Hazlas. Aprendemos practicando. Aprendemos haciendo. Nos paraliza y nos llena también de inseguridades el pensar demasiado las cosas. Y cómo lo voy a hacer. Y cómo lo voy a conseguir. Y cuál es el paso a paso. Y hasta que no tenga el tercer paso, no lo voy a hacer. No. Antes hecho que perfecto. Antes hecho que perfecto. Nos aprendemos y crecemos en el momento que lo hacemos. Así que no pienses demasiado. Llega y hazlo. Este directo es un ejemplo. Que precisamente me he planteado no hacerlo. Y decir, no, a él de por la tarde, con más información, con más... Bueno, pues de momento digo, no, venga, al play. Al play y a darle. Porque sé que este mensaje en este momento lo necesitabas escuchar. Felicítate a ti mismo, a ti misma. Dite, te quiero mucho. Felicidades. Lo estás haciendo muy bien. Lo mejor que sabes. Y vamos a por más. Y vamos a por más. Si algo de lo que yo he dicho te ha resonado, te ha ayudado como pellizco en el culo, que es lo que yo te suelo decir, me alegro. Me encantaría que me lo dijeses ahí en los comentarios. Que le des me gusta al vídeo. Que te puedas suscribir si no me conocías y te parece interesante lo que estás escuchando de mí. Si además tienes niños jóvenes, o incluso pongo la coletilla siempre de no tan niños. Esta trilogía, esta saga Tú creas tu vida, tiene mucho que ayudarte. Tiene grandes bendiciones porque es un entrenamiento completo de desarrollo personal para ellos. Para quienes están precisamente creciendo, desarrollándose. Y quienes están formando esa película que está en el proyector. Esa voz interior, esas creencias que les van a acompañar toda su vida. Y que si no ponemos la información correcta, les va a llegar otro tipo de información que lo que va a suponer es que tengan una vida como la, en mi caso la mía. Y estoy convencida que seguramente también la tuya llena de creencias limitantes que en lugar de empoderar, te frenan, te llenan de miedos, de inseguridades. Vives enfocado en los demás sin darte cuenta que la persona más importante de tu vida eres tú, eres tú. Y que no puedes dar lo que no tienes. Y que vas a ser el mejor o la mejor cuando descubras que en la película del mundo tienes un papel protagonista. Lo descubras y decidas cumplirlo. A partir de ese momento tu vida se llena de auténtico sentido, de significado, de vida en mayúsculas. Y lo digo porque lo he experimentado. Digo una y otra vez que lo que yo he plasmado en la saga Tú creas tu vida no es algo que yo haya aprendido de carrerilla a través de mi formación intensiva. No solamente en desarrollo personal y crecimiento personal o inteligencia emocional o coaching infanto-juvenil. No, es que lo he experimentado en mis propias carnes. Y por eso hablo con este entusiasmo. Y por eso luego la gente siempre me pregunta, es que, ¿cómo haces para transmitirlo así? Porque lo he vivido. Cualquier persona, cuando contamos algo que nos ha ocurrido, que hemos experimentado, lo contamos, evidentemente nos salen las palabras a los botones. Porque sabemos de lo que estamos hablando. Eso es lo que me pasa a mí. Y por eso estoy tan orgullosa de lo que todos estos libros contienen. Contienen porque están plagados de aprendizaje y de, además, mediante actividades, hay más de 700 páginas escritas. Pero hay más de 50 códigos QR en cualquier página. Bueno, y además de ilustraciones y todo para escribir, todo tipo de experimentos, actividades de mindfulness, meditaciones, de todo. Pero incluso actividades de realidad aumentada. Es decir, van a estar aplicando cada concepto del que están aprendiendo. Entonces, si quieres tener esta trilogía, esta saga, porque actualmente son tres libros, pero es una saga porque le van a venir muchos más. Y es un gran proyecto. Es tan fácil como entrar en mi página web, que se llama Igual que mi nombre. Igual que el nombre que ves aquí en la red social donde estés viendo este vídeo. Es RaquelCabelloGimeno.com. Desde ahí le das añadir al carrito. En cuanto yo recibo la notificación del pedido, me pongo a ello para que la puedas tener cuanto antes. Y, además, contacto contigo para que me puedas decir si quieres a quién se lo dedico. Y el momento de escribir esas palabras, esa dedicatoria, firmar, es ponerle aún más alma y aún más vibración a esto que luego recibes en tu casa. Y que yo sé que luego agradecéis tanto todos estos tres volúmenes. Además, con el pack, con el estuche, si se cogen los tres. Y me pongo a ello, a escribir esa dedicatoria y a hacer que lo tengas cuanto antes. Si estás en España, en 48 horas máximo ya lo tienes. Y si estás en el extranjero, dependiendo de dónde sea, pero pocos días más, una semana o dos semanas, dependiendo de dónde sea. Se están enviando y estoy enviando ya a muchos países y se está recibiendo mucho antes, además, de lo que esperan. Y eso es también motivo de agradecer. Me encantaría que me ayudases a expandir este mensaje. Que llegue a cuanto más gente, mejor. Que sepan la existencia de esta trilogía que les pueda ayudar. Y que, como mínimo, vean este vídeo y puedan felicitarse a ellos mismos, enfocarse en lo que han hecho bien, en lo que valen y en lo que son. Así que puedes etiquetar a alguien en los comentarios, puedes compartir el vídeo, puedes seguirme también en mi canal de YouTube, donde tienes todos los vídeos ordenados de una manera más cómoda de poder localizarlos. Y si activas las notificaciones, la red social te avisará cada vez que haga un billeto. Me ha encantado compartir contigo este momento. Te quiero un montón y nos vemos aquí continuamente. Y si tú así lo quieres también, en las páginas de Tú creas tu vida. Un beso enorme. Adiós. Adiós. Gracias.